Cuando pase la noche de la cacería... ¡Ah, tú! Lo siento. ¡Tú! ¡No te me acer... Déjalo ya, por favor. No tengo tiempo para tus patéticas men... Valiente cazador. Por favor, dame más tiempo. ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Por los dioses, déme la Lorenz. ¡Gracias! 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 La contraseña... ¡Gracias! 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 El pueblo está condenado. 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 ¡Gracias! Oh, ¿eres un cazador de bestias? Por la gloria. Desconoces el valor que posees, pero mayor es la pena. Muchas son las horas de la noche. Y las bestias son más de las que puedo contar. Una auténtica cacería infinita. Ni siquiera la muerte ofrece solaz. Y la sangre te empapa. Un destino espantoso. Oh, señor. Pero estoy dispuesto a hacerte un favor. Camina con precaución rodeando la derecha de la gran catedral. Y busca una iglesia antigua o oculta. El don del endiosado te otorgará fuerza. Sí. Es indudable qué razón tengo. Ni siquiera la muerte ofrece solaz. Y busca la iglesia antigua oculta a la derecha de la catedral príncipe. El don del endio. ¡Gracias! 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 ¡Maldita maldición! ¡Muere! ¡Maldita maldición! ¡Maldita maldición! ¡Maldita maldición! ¡Maldita maldición! ¡El pueblo está condenado! ¡Maldita! 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 ¡Oh, rata enfermiza! ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!